Definitivamente estamos preocupados con el tema de financiamiento, con el tema de las reformas tributarias, con el tema de la subida de la energía, la subida de lo que es el combustible, los costos de producción. Entonces, todo esto tenemos que estarlo cada semana, lo estamos analizando, no solo ellos están trabajando en el territorio cómo mitigar todo este impacto, pero también nosotros buscando soluciones aquí, ¿verdad?, a nivel nacional y viendo qué va a pasar. Sí es preocupante la información que tenemos, y ustedes saben, sigue la misma. Mientras no hay una solución al problema sociopolítico que tiene Nicaragua, no va a haber una solución al tema económico, ¿verdad? Por lo tanto, esto se sigue agravando, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad?, no hay manera que el gobernante y su esposa entiendan, ¿verdad?, de que tienen que ceder, tienen que haber voluntad para que tengamos esa solución, y desgraciadamente no la estamos viendo de parte de ellos. Más bien responden con insultos hacia la alianza, responden con insultos hacia lo que estamos tratando, de cambiar esa Nicaragua que todos los nicaragüenses estamos buscando. ¿Miseria humana, le digo, a mí? Bueno, yo creo que la miseria humana son ellos mismos, pues, porque al final de cuentas son ellos los que tienen el sartén sobre el mango, ¿verdad? Son las decisiones de ellas, ¿verdad?, lo que tienen que ser ellos. Bueno, yo aquí claramente le digo tanto al gobernante como a la señora, ¿me entendés?, de que creo que es el momento de que prueben ellos que verdaderamente tienen un cariño por Nicaragua de buscar esa solución, ¿verdad? Hemos tratado entre la mesa del diálogo, hay acuerdos que se firmaron que no han cumplido, y por lo tanto, hasta que no los cumplan, no podemos avanzar en esta situación, ¿verdad? Mostraron bastante inconformidad respecto a las sanciones. Bueno, es que las sanciones, volvemos al caso, ¿verdad? Yo creo que decir mentiras, ¿verdad?, no abona a esta situación, ¿verdad? Y lo que ha hecho Daniel es prácticamente decir una gran mentira. O sea, sanciones al país de Nicaragua, no ha habido una sanción en contra de los nicaragüenses. Las sanciones han sido personales, y van a seguir siendo personales, mientras él no enseña esa voluntad de llegar a un acuerdo y una solución a este problema. Entonces, el sartén, volvemos a decirle, está en las manos de él. Él es el que toma la decisión de si quiere más sanciones a sus personas, a sus allegados, o si no quiere más sanciones. O sea, a los nicaragüenses no se les ha sancionado, y no caigamos en ese huequito, ¿verdad? De que, por lo que Daniel dijo, aquí no han habido sanciones a ningún nicaragüense. Aquí las sanciones han sido personales a las personas que han violado los derechos humanos, en lo cual el mundo entero tiene los ojos sobre ellos, y saben exactamente quiénes son. Y no es el pueblo de Nicaragua, son los gobernantes que tenemos en Nicaragua. ¿Deben seguir estas sanciones? Definitivamente, para que ellos entiendan que tiene que haber una solución. Las sanciones, y vuelvo a insistir, nunca han sido en contra del pueblo de Nicaragua. Son personales a personas que han violado los derechos humanos, y nosotros sabemos quiénes son esas personas que han violado los derechos humanos. ¿Esto podría ser una estrategia también para lograr la salida? No sé, no sé, esa pregunta hay que hacérsela a ellos, ¿verdad? No puedo decirte porque al final de cuentas, las actitudes de ellos no te pueden dar a vos una objetividad, ¿me entiendes?, de pensamiento, porque sus actitudes hoy te dicen una cosa, mañana te están diciendo otra cosa, ¿verdad? Yo aquí se lo digo, únicamente, si él cree, la Rosario y Daniel creen que ellos tienen la fortaleza, ¿por qué no hacen un adelanto de elecciones para probar quién verdaderamente tiene la fortaleza? Si es el pueblo o si son ellos. ¿Cuál es el miedo? ¿Verdad? Definitivamente, que esté en manos de ellos, tomar esa decisión, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando para crear esa democracia que todos los nicaragüenses queremos, vamos a seguir luchando y trabajando para que salgan todos los presos políticos, y quiero decir todos, que no quede uno en la cárcel, y vamos a seguir luchando para que haya justicia en este país, y que no haya repetición de este problema que estamos teniendo los nicaragüenses. ¿En este momento la alianza se está reuniendo? La alianza seguimos nosotros con estrategias, estamos platicando con los testigos y los garantes para ver de qué manera buscamos una solución a la implementación de los acuerdos que el gobierno firmó y aceptó. Por lo tanto, si vos firmas un acuerdo, lo debes de respetar. Entonces, desgraciadamente, no estamos teniendo esa voluntad de parte del gobierno, hasta que el gobierno enseñe esa voluntad, va a haber una solución de este problema. Mientras tanto, se va a seguir agravando la economía, vamos a seguir perdiendo empleo, la economía va a seguir destruida, pero no por culpa de nosotros, es por culpa del gobierno, porque es él el que tiene que tomar esa decisión, y es él el que tiene que responderle al pueblo de Nicaragua como presidente de Nicaragua. Ya faltan pocos días para que se cumplan los 90, respecto a lo que se hablaba de la salida de los presos políticos, y no hay... Bueno, nosotros como Alianza seguimos luchando para liberar, como te dije anteriormente, a todos los presos políticos, y vamos a seguir en ese camino para buscar que todos los nicaragüenses y todas las familias nicaragüenses puedan ser reunidas de vuelta, por un lado. Por el otro lado, es voluntad de ellos, no esté en manos de nosotros. Él es el que tiene las armas, él es el que tiene el ejército, él tiene la policía, los paramilitares, y él tiene la última palabra como presidente de este país. Por lo tanto, tiene todos los poderes del Estado, por lo tanto, es él el que tiene que tomar la decisión y enseñar la voluntad para que haya una solución al problema. Mientras el presidente Ortega y doña Rosario Murillo no enseñen voluntad, aquí no va a haber solución. Las presiones van a seguir, tanto internas y externas, pero la presión no nos da la solución, la solución está en manos de ellos. Y vuelvo a insistir, ¿cuál es el miedo? Porque no hace las elecciones adelantadas, si él dice que él tiene a todo el pueblo, que nos enseña dónde está la fuerza, pero que nos enseña también con un Consejo Supremo Electoral renovado, reformado, donde todos los votos de los nicaragüenses se hayan contado y no se hayan robado. Respecto al ciclo agrícola, ustedes mostraban bastante preocupación. Seguimos con la misma preocupación, no tenemos respuesta, el financiamiento está problemático, está problemático, volvemos. Si no hay solución sociopolítica en este país, no va a venir plata para financiar al sector productivo. Encima de eso el gobierno cometió el error más grande que he visto yo. A una economía que venía cayendo 10, 15 kilómetros por hora, le metió combustible porque creó una reforma tributaria, alzó la energía, alzó el combustible, alzó, me entendés, los costos, me entendés, con el INSS, y por lo tanto lo que estás creando hoy por hoy es una carga tributaria, una carga del INSS, una carga de costos que el sector productivo no va a poder competir con los precios internacionales que estamos teniendo. Tenés el sector café, está perdiendo 35, 40 dólares por quintal y es uno de los sectores más importantes de la exportación de este país. Por lo tanto, mientras el gobierno no enseñe voluntad política para buscar una solución verdadera a este problema, no vamos a poder solucionar este problema. ¿Y la cuestión de la devolución de propiedades contadas? Bueno, ahí está en la mesa, fue aprobado que es el punto 2, primero era la liberación de los presos, segundo era el tema de los derechos constitucionales, y en los derechos constitucionales de los ciudadanos nicaragüenses está el tema de la propiedad. Por lo tanto, si no se ha sacado a los presos, no te ha creado las condiciones para el retorno de todos los nicaragüenses que estén en el exilio, tú no te vayas a tener la voluntad de entregar las propiedades, pero nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir insistiendo para que las propiedades sean devueltas a sus legítimos dueños. Y desgraciadamente tenés un presidente autoritario que lo que está haciendo es creando mayor conflicto interno en el país y creando un mayor deterioro económico por falta de voluntad. Entonces, si él tuviera voluntad, esto ya se hubiera solucionado. Por lo tanto, está en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo solucionar el problema sociopolítico de Nicaragua, y una vez solucionado ese problema sociopolítico, solucionemos el problema económico que también fue creado por ellos mismos. Hay una lista conciliada de presos políticos que ya deberían salir. ¿Ustedes no han preguntado a la Cruz Roja Internacional si ella dio un plazo al gobierno de Nicaragua para cumplir con este acuerdo? Tengo entendido que la Cruz Roja, en la lista conciliada, se le pasó a la Cruz Roja de parte de la mesa, y tengo entendido que la Cruz Roja está hablando con el gobierno para ver de qué manera pueden solucionar y sacar a esos presos políticos lo más antes posible. Pero volvemos, es voluntad, la voluntad está en quien tiene los presos, y quien tiene los presos es el gobierno. Y si el gobierno no enseña esa voluntad para sacar esos presos políticos, no van a salir esos presos políticos. Nosotros vamos a seguir insistiendo como alianza y como pueblo, vamos a seguir luchando para que se logre sacar a todos estos presos políticos, porque es injusto de que por ondear la bandera en Nicaragua te vayan a echar presos, hermano. Eso es inaceptable, ¿verdad? Y creo que es una mala señal hacia el mundo de la situación que estamos viviendo en los nicaragüenses. Por lo tanto, las sanciones, la solución del problema sociopolítico y la solución del problema económico, estén en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras ellos no enseñen esa voluntad, ninguno de estos tres temas va a ser solucionado. ¿Cómo, entonces, esas prácticas en resultado van a sostener a la dictadura de 2021? ¿Pero por qué decimos que las prácticas sin resultados van a sostener a la dictadura hasta el 2021? Quien está sosteniendo a la dictadura es el ejército, la policía y los paramilitares. Si no tuviera ejército, no tuviera policía, no tuviéramos paramilitares, ya esto lo hubiéramos solucionado. ¿Y la presión de ustedes como organización sí? ¿Perdón? ¿Y la presión sí? Nosotros vamos a seguir presionando hasta llegar a un acuerdo que ayude al pueblo de Nicaragua a reunirse y al mismo tiempo a trabajar por los derechos constitucionales que tenemos todos los nicaragüenses, que es paz, libertad y desarrollo.